Ladrones ingresaron el pasado fin de semana al colegio de la vereda Chaverras y hurtaron los alimentos del restaurante escolar que consumirían los estudiantes durante la semana. Justamente el día viernes 18 de agosto se había reclamado los alimentos para la semana entrante, por lo cual los delincuentes aprovecharon la alacena llena y dejaron a los niños sin restaurante escolar. El profe de posprimaria y yo nos encontramos con la triste noticia de que habían roto o tumbado la reja de aquí de esta parte del restaurante escolar y se habían entrado por la ventana, entonces ya vinimos, abrimos la reja y entramos y miramos que realmente estaban todos los víveres desaparecidos que había reclamado la señora Elizabeth el fin de semana pasado y la carne, los huevos, los lácteos. Solamente nos dejaron un poco de zanahoria, de guayaba, una sandía y plátano maduro. Ah, y también tomate maduro. Pero de resto todo lo que es granos, arroz, huevo, carne, quesito, todo lo que habían entregado el fin de semana pasado de parte del PAE, no teníamos nada para hacer el desayuno para los niños. Reja, ventanas y hasta paredes fueron dañadas por los delincuentes, esto con el fin de ingresar al colegio y hurtar los elementos de esta institución educativa. Cuando esto pasa pues nos da mucha tristeza, pero también tratamos de colaborar y acompañar estos procesos porque para nosotros el restaurante escolar es fundamental, es la base principal de la alimentación de nuestros niños, es una estrategia de permanencia de nuestra población estudiantil, de manera que nos preocupa mucho cuando sucede esto, pero como municipio pues también siempre tratamos de que inmediatamente se corrijan lo que se ha dañado, volver a pegar de una manera segura nuevamente la reja, dotar de candados nuevamente el espacio y sí esperar porque ya la minuta completa se había entregado ese viernes anterior, los padres de familia ya habían reclamado toda la minuta para estos días, entonces los niños pues se quedan sin atención, sin ese alimento en estos días mientras llega nuevamente la minuta para poder seguir atendiendo el restaurante escolar efectivamente. Sonson TV Noticias se comunicó con la Policía Nacional para conocer en qué avanzan las investigaciones en este caso, al igual que para saber un balance de seguridad en las fiestas del maíz y hasta la fecha no ha sido posible.